Digo, perdón, pero estas cosas hay que preguntarlas, porque si uno no las pregunta... Mira cómo se ríe, es que... Mira cómo se ríe Tomás Rosario, el que se ríe es porque se acuerda de sus maldades, ¿no? Tiene que ser Tomás Rosario. Y Archilla también, ¿qué tú crees que ha hecho maldades ese otro? Se ha hecho. A eso lo vamos a entrevistar un poquito más tarde. ¿Por qué? Tabilita que hizo que entre el grupo que íbamos a estar esta noche aquí, pues estuvieran sus músicos preferidos. Ellos son Polo Ocasio, Archilla y Tomás Rosario. Son los de la vieja ola, ¿verdad? Tenemos a los de la nueva ola. Dice Calito Rosario que de aquí para este, esta es la media ola, y esta es la intermedia. Juancito, eso fue lo que dijo él, yo no diga. Estamos en dos tiempos. Aquí estamos en tres. Bueno, sin contar los guillados. Aquí estamos en tres. Juancito Torres, Carlito Rosario, que no es hermano de Tomás Rosario, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Y José Gasmey, en el bajo. Estos son nuestros músicos también. Estaba conversando de él sobre la composición. La composición. ¿Qué le hacía? Y el otro día, cuando estuvimos en su casa, él nos cantó unas décimas. Que a mí me gustaría que las cantara aquí, que son compuestas por él. No, son compuestas por Tomás Rosario, por Germán Rosario y él me las envíen. Es el del tres, el del tres. ¡Somales! ¡Eso es, compadre! ¡Oh, sí! Vamos, vengan. Amables puertorriqueños, hijos de la esclavitud, quien pudiera la virtud de realizar nuestros sueños. Si otros países pequeños y potencias extranjeros militan en las esferas de un ambiente muy feliz, Entonces, ¿por qué es que aquí tiene que haber dos banderas? Así como Pablo Boán, le dio su insignia quisqueya, mi esclava bonito en bella, merece un solo estandarte. No he visto en ninguna parte, estas cosas lastimeras. Procuremos la manera de una patria más decente, si común es suficiente, porque de haber dos banderas. Queremos algo que cuadre, una patria en vez de dos, así como un solo Dios o como una sola madre. Por Dios, por Dios, no dejad que ladre, el yanqui en nuestra fradera. Dime, por Dios, por Dios, no dejad que ladre, el yanqui en nuestra fradera. Dime, Dorico, ¿a qué esperas? Pues yo mismo no me explico que si hay un solo Puerto Rico, ¿por qué de haber dos banderas? Solo Puerto Rico, ¿por qué de haber dos banderas? No. Por Dios, por Dios, no dejad que ladre, el ritmo en nuestra fradera. Sí, no dejad que ladre. Sí, no dejad que ladre, el norador. Sí, no dejad que ladre, el norador. No dejad que ladre, el norador del barco. ¡Sí, no dejad que ladle! No dejad que ladre. Tocará un maricón, un maricón. Cuando la brisa de invierno se cueva por mi campanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis ventanitas tomara un alma de la luz madrigal. Eso es, tilín, 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 tilán, 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 tilán. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilán, 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 tilán. Eso es, campanas que tallen para mí la dulce canción. Rey, 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 rey Lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Ahora Sonar, sonar, sonar Solo para mí Solo para mí Campanitas de cristal Oye, qué bonito es el tiri De mis campanitas de cristal Oye, qué bonito es el tiri Campanas que dañen para mí Cantos de la canción Rey, 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 rey Lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí Solo para mí Campanitas de cristal Ram, 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 ram Ram, ram, ram Había una canción que yo recordaba mucho Principalmente para las navidades Que ella quería que del guapo, del guapetón ¿Cómo era que se llamaba esa? El ser que me persiguió El ser que me... ¿Cómo era ese? ¿Cómo era la letra del... Yo soy el hombre... ¡Yuhuu! ¡Hola! Así era que decía. Yo soy el hombre más guapo. El hombre más guapo que la tierra puede dar. Y cuando es cosa de pelear. Mira, yo peleo hasta el truzaco. ¡No, no, no! Debe que yo era, muchacho. Esta condición me sigue. Y ya no hay Dios que me obligue... A quitar esta manía. Porque esto no es culpa mía. La vida que es un ser que me persigue. ¿Andan haciendo un regalo? Sí. ¿Andan haciendo un regalo? ¿Andan haciendo un regalo? A cualquier hombre valiente que venga aquí de repente... Y se lo zumbiaca de palo. Si te las echas de malo... Aquí la suerte te sigue. ¿Y qué pasó? Con este amigo que dije... Tú puedes formar la bulla... Porque esto no es culpa tuya que es de un ser que te persigue. Yo una vez tenía una novia más linda que una mentira y le rompí cuatro costillas por venirme con historia. Fue una cosa transitoria. No me digas. Pero si acaso te aflige... No hagas caso a lo que dije... No me digas. Mi novia tenía un hermano. ¿Cuál era el hermano? Y según él me contó... En la cara te estampó la forma de sus dos manos. Pero como eres tan malo... Esto no te desanime. Sigue tus amores, sigue. Hasta que te dé una trulla... Porque esto no es culpa tuya que es de un ser que te persigue. Yo soy el hombre más guapo... El hombre más guapo que la tierra puede dar. Y cuando es cosa de pelear... Yo peleo hasta en tu saco. Desde que llueva, muchachos... Esta condición te sigue. Y ya no hay Dios que lo diga. A alejar esta manía. Porque esto no es culpa mía. Es de un ser que te persigue. La vivita no es culpa tuya que es de un ser que te persigue. No es culpa tuya que es de un ser que te persigue. No es culpa de Chucho. Me es culpa de nadie. Que es de un ser que me persigue. Me es culpa de nadie. Que es de un ser que me persigue. Que es de un ser que me persigue. ¡Gracias!